Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer En el jardín de la esperanza Tú me enseñaste a colorear con mi... Hola mi gente, otra vez el camino Con todos los acentos sale a desandar la ciudad y los pasos hoy nos han traído al restaurante El Mandarín Vamos en esta recta final del 2021 y despidiendo desde nuestro programa este año a compartir con ustedes contenidos que tienen que ver con nuestras cotidianidades Mire, es mejor llegar a tiempo que ser convidado y usted no pierda la ocasión de revivir momentos interesantes en esta recta final del año Claro que sí Con un mensaje de optimismo lleno de alegrías porque el 2022 mi gente tiene que ser mejor Así comenzamos con todos los acentos Y con todos los acentos se mantiene recorriendo este hermoso restaurante El Mandarín Una de las unidades gastronómicas preferidas por la familia Cienfueguera Ahora, bueno, ante todo agradecer a mi invitado Que, bueno, ¿cómo sería? Yo soy su invitada o él es nuestro invitado En fin, se trata de Leonardo Cardoso Contreras Es el subdirector de la unidad empresarial de base El Mandarín Un placer poder estar acá Y el agradecimiento a nombre del equipo que estoy representando Por permitirnos realizar el programa Este último programa del año desde El Mandarín Que estará dedicado íntegramente a la familia Cienfueguera Para que sepa cómo estará El Mandarín Prestando servicio los últimos días del año Un placer Un placer A ver, El Mandarín va a trabajar en prestación de servicio Queremos hacerle algunas cosas nuevas para la población de Cienfueguera Aparte del servicio que prestamos Queremos para el día, a ver, a partir del día 24 Crear otras opciones para la población cuando venga a compartir el mandarín Hacerlo por reservación como siempre se ha hecho Que es lo que pasa que las reservaciones Queremos hacerlas a partir de las 4 de la tarde En tres sesiones Sería 4 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche El restaurante cierra a las 10 de la noche Y entonces queremos tener algunas variedades de productos En dependencia de los recursos que tengamos Para prestar un servicio a la población Quiero que nos explique qué significa que el mandarín Pertenezca a una UB A ver, el mandarín Nosotros somos prácticamente Somos una mini empresa Que los resultados a favor Los resultados que tengamos en dependencia de los recursos De las ventas Los trabajadores Tienen alguna estimulación Y también tenemos otras unidades que pertenecen a la UB Que son cafeterías Y como se llama esto Algunas otras unidades como el Copelia El Guamá La cafetería La Ruina Tenemos el Pianobal Tenemos la Casa del Changui Y tenemos la cafetería de la funeraria Esas son unidades que se subordinan a la UB Los trabajadores cobran por su resultado En dependencia de todas las unidades El pago sale por aquí mismo por la UB Leonardo, yo quiero que nos hable un poquito Porque algunas de las razones Que nos trajeron a este lugar Fue justamente una especie De encuesta muy noble Que hicimos Pues hay un nivel de aceptación elevado Por la familia Cienfueguera Por este lugar Por la calidad De la comida que aquí se expiende Quiero que nos hable un poquito De los platos De las ofertas principales Porque justamente la comida china Viene siendo la base fundamental De este restaurante ¿Cierto? Aquí la especialidad de la casa Como ustedes ven El restaurante mandarín La especialidad de la casa Es el arroz frito especial Ahora hicimos unos platos Que pues tenemos la oportunidad Por la ficha de costo Y hacer algunos platos En dependencia de innovar el servicio Y tenemos la mariposita china natural Con salsa agridulce Tenemos los follones Tenemos los chorzueis De camarón, mixto De pescado Entre otras ofertas Que queremos hacer Para que las personas Se sientan con el placer De venir al restaurante En mandarín Hay mucha aceptación Por este restaurante Justamente quisimos despedir Nuestro programa Desde este lugar Por los niveles elevados ¿Verdad? La aceptación que tiene A mí me gustaría entonces Que podamos insistir En los horarios Seguimos por supuesto Atendiendo todas las medidas Higiénico-sanitarias Imagino que también El restaurante Tiene su capacidad Todavía limitada En cuanto a la reserva De público Dentro del restaurante Horarios Vamos a odiar Que solo vamos a informar Sobre el fin de año Y las ofertas Sino que en días normales Que horarios Trabajan Si descansan algún día Con que capacidad Están prestando el servicio Ese tipo de datos Para quienes Aún no se han acercado acá Puedan llegar Y tener todos los elementos Le comunicamos A la población Sin fuera Que el restaurante En mandarín Tiene un horario De 12 del día A 3 de la tarde En el horario De almuerzo Con una capacidad De 80 comensales Que es lo que pasa Que estamos trabajando El 50% De la capacidad En dependencia A ver Con el límite Con la problemática De la pandemia Que nos ha golpeado Grandemente Y las reservaciones Se hacen a partir De las 9 de la mañana Puede ser por vía telefónica O puede ser personalmente En el mismo día ¿Ves? Y por la tarde Se hace en la cena Que sería De 6 de la tarde En 7 y media De la noche Hasta las 10 de la noche Esos son los horarios Que tenemos Las reservaciones En el horario de almuerzo Es de 12 A 1 y media Dos tantas Para Para extremar Las medidas de protección Y en la cena Es de 6 A 7 y media Esos son los horarios Que hay Para Para prestar el servicio A la población ¿Y trabajan todos los días De la semana? Todos los días Trabajamos en la semana Todos los días Esforzándonos Para brindar Un buen servicio A la población Y exhortándonos Cada día Para cumplir Los objetivos Y seguir adelante Bueno Ha sido una Muy buena conversación La que hemos tenido Con Leonardo Un joven Que está al frente De la subdirección De esta unidad empresarial De base El mandarín Que como ya explicó Se suscriben A esta Unidad básica Pues Otras entidades Que responden Y tributan A la gastronomía Pero 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 Yo quiero que usted Deje un mensaje final Ante todo A sus trabajadores Porque hay que estimular El 2021 Ha sido un año Muy complejo Para la humanidad Toda Por supuesto Que ahí estamos Incluidos Los cienfuegueros Pero Los mensajes Que queremos Compartir Este último día De nuestro programa En el 2021 Los mensajes Todos queremos Que estén llenos De optimismo Porque el 2022 Tiene que ser Sin lugar a dudas Un año mejor A ver Primeramente Quería felicitar A mi colectivo De trabajadores Porque Nosotros dependemos La administración La dirección De la UEB En general Pero principalmente Queremos felicitar Porque Verdaderamente Se lo merecen A mis trabajadores El restaurante En mandarín Porque Después de este Cambio de UEB Se han esforzado Para salir adelante O para sacar adelante La unidad Y ahí están los resultados En las opiniones De la familia Cienfueguera Que de verdad Aprecian mucho La labor Que está desarrollando El mandarín Leonardo Muchísimas gracias Por permitir A nuestro equipo Llegar a A este lindo lugar Que además Está ambientado Con mucha intencionalidad Pero es Muy acogedor Sinceramente El ambiente Desearle muchas cosas En lo personal En lo profesional Y que puedan seguir Brindando ese servicio De excelencia Y si usted no los permite Quizás regresemos En el 2022 Por acá Claro ¿Sí? Bueno Muchas felicidades Para el equipo De El mandarín A todos sus trabajadores Y al resto De las unidades También Bueno Pues esto sigue así Acentuando Cada tiempo Que tiene que ver Con nuestra Cienfuegueridad Siempre hay un corazón Una canción Con instrucciones Para encontrar Sueños perdidos Y con todos Los acentos Sigue desandando La ciudad Hemos llegado A uno De los restaurantes Íconos De la gastronomía Cienfueguera Restaurante El mandarín Y para esta Última emisión De con todos Los acentos Y para despedir El 2021 Hemos preferido Hablar de cerquita Con el maestro Fabio Bosch Premio nacional De la radio Y alguien Muy querido Por la familia Cienfueguera Toda una tradición En la radio Y por supuesto Extendida A este medio De comunicación Que es la televisión Porque para eso Es un comunicador Por excelencia Y viene con un Pullover Muy significativo Que nos recuerda Que Radio Ciudad del Mar Ya tiene 85 años Y sigue con la misma pasión Es un obsequio De sublimación ¿Sublimación? Sublimación Sí Dices que me vine Para que tú lo leas bien Bien personalizado Bien personalizado Este Bueno Además de eso Prestigiando nuestra radio Bueno Vamos entonces Fabio Te había propuesto Justamente Despedir el último Programa De con todos Los acentos Haciendo un recorrido Una síntesis ¿Verdad? Apretada De lo que ha significado El 2021 Con este segmento Acentos radialistas Y que ha significado Para ti Este nuevo año En el que Para todos Ha sido un año difícil Complejo Y particularmente Estuviste enfermo De COVID Todos nos preocupamos Mucho Pero acá está Como buen ave fénix Y reverdecido Desde todos Los conceptos Bueno mira El año ha sido Importante Intenso Mucho trabajo Sabes que radialmente Hemos tenido que estar Muy cerca Primero del consejo De defensa Después del grupo Temporal de trabajo Transmitiendo todas Las inquietudes De todas las cosas Pero a la par Haciendo este segmento Y este segmento Que inclusive En algún momento Tuvo que hacerlo Desde casa De una manera artesanal Porque nos los impuso La COVID Pero realmente A ver Tiene dos facetas Para mí En lo personal Es pues Haber tenido Un aliciente Haber tenido Otra ejecutoria Diferente al de la radio Salirme de ese medio Y entrar con un grupo Tan estupendo Con todos los acentos Y ha sido muy gratificador Y para el público Parece que también Tengo amigos Que me han dicho Oye no te veo nunca Bueno te veo ya más Por la televisión Que en persona Y de verdad Es gratificante Saber que hay gente Que ven Que siguen en el segmento En este contexto Y en otros contextos Como son las redes sociales Quiero que hablemos de eso Porque has logrado Colocar Y tiene muchas vistas El segmento Que tú luego Editas Y lo compartes En las redes Y quiero además Que hables de las estadísticas Porque Fabio Es un estadístico Por excelencia Tiene la cantidad De veces Que el triángulo Ha salido al aire Pero también tiene Con todos los acentos Y sus acentos radialistas Si han salido Lo que pasa Es que este control Es un poco más complejo Porque se mueve mucho Acuérdate que Youtube Un aproximado Youtube es un canal Youtube es un canal Que hay programas Que han tenido Más vistas que otros Hay programas Que de acuerdo al tema El del humor Por ejemplo Fue un programa De mucha De mucha cantidad De visitantes Los programas Estos siempre De fin de año También Son programas A los que Acude mucha gente Pero bueno Tuvo mucho impacto El de la propaganda Tal vez Porque también Rápidamente Se visualizó En Facebook Y demás Y bueno Así Pero bueno Decirte estadísticas De números exactos Ya te digo Son 31 programas Y son muy diferentes Las estadísticas De las personas Que dan los viewers Los likes Y eso Es diferente Pero bueno Está saliendo ahí Y se reproduce También en Facebook De suerte tal Que tiene su público También ya A través de las redes sociales ¿Cómo visualizas El 2022? El 2022 Tiene que ser Siempre mejor Uno siempre Tiene que pensar Que los años Pasan Pero uno tiene que Aprender De lo que ha sucedido Sacar experiencias Y siempre tratar De hacer las cosas Mejor de lo que lo ha hecho Y Si llega el momento Que bueno Ya Uno empieza A perder facultades Los años No pasan por gusto Es así Cuando llega ese momento Hay que pensar En descansar Pero mientras tanto Mientras hay energía Pues ahí estamos Acuérdate que Viejos no son las personas Tienen muchos años Sino los que no han sabido Montarse a tiempo En el tren De sus hijos El 2022 va a ser mejor En todos los sentidos Bueno Lo dice Fabio Una voz autorizada Que parte No solo de la experiencia Que tiene Sino de su visión Siempre optimista Siempre llena De mucho aliento Yo A nombre del equipo De con todos los acentos Quiero agradecer Tu permanencia En nuestro equipo De trabajo Lo has venido Prestigiar mucho Y sobre todo Desde el conocimiento Desde esa condición De poder compartir Con la familia grande Ese medio Que es Absolutamente De mucha hermandad Para la televisión Nunca habrá divorcio Entre ambos medios Porque somos Continuidad Uno del otro Además ningún Medio social Ninguna red social Ninguna Medio audiovisual Jamás superará la radio Porque la radio Es la vida en tiempo real No nos podemos despedir Con un beso Como en otros años ¿Por qué no? Pero bueno No nos tiramos Porque hay que Hay que seguir cuidándonos ¿Verdad? Hay que seguir cuidándose Las manos abiertas Estás aquí dentro de mí Si me crea una dirección Siembra en un corazón Bueno El subdirector Leandro Me ha traído ahora Luis Enrique Sarría Que es el chef Del restaurante El Mandarín Y me comentaba Leonardo Que es el principal Artífice De que haya tanta calidad En los platos Que aquí se oferta Atención familia Cienfueguera Porque cuando usted venga Y pueda Dejustar aquí Un plato A todo dar El responsable Es Luis Enrique Sarría Un placer tenerte Con nosotros Mucho gusto Bueno Yo quiero que me comentes brevemente Porque yo sé que te gusta más cocinar Que hablar Y que le tienes pavor a las cámaras Pero las cámaras siempre te van a dar alcance Porque lo que tú haces Merece el reconocimiento De la familia Cienfueguera Pero también El conocimiento De quienes van a llegar a este lugar Que es lo que van a poder encontrar Y quiero que me contestes ¿Cuáles son las principales motivaciones Que tienes Para ser tan creativo En tu cocina? Según me contó El subdirector Leandro Bueno Las principales motivaciones Que tengo Es que el Que el cliente Se sienta satisfecho Que salga a gusto Bueno Y que repita la visita Gracias Cosas buenas para el 2022 Igual para ustedes Siembra en un corazón Una canción Con instrucciones Para encontrar sueños perdidos Y usted pensaba Que íbamos a pasar Este programa Sin presentar música Cienfueguera Pues mire Y de la buena Nueva adquisición Con la que cierra Con todos los acentos Este 2021 Un joven Músico Con gran talento Con mucho carisma Pero sobre todo Con un lindo corazón José Andri El Dibú Gracias por la invitación A su programa Me encantó Poderme tropezar Contigo En una Desandando la ciudad Hacía tiempo No nos veíamos Y qué bueno Poder inyectar A este programa Que tiene como Objetivo Y propósito Principal Promover La música De los cienfuegueros Pero sobre todo Si los podemos tener así Tocarlos con la mano Muchísimo mejor Quiero que nos comentes Un poquito A la familia Cienfueguera Te estoy dando Ya la bienvenida No solo en este equipo Sino a nombre Sino a nombre de la familia Cómo ha decursado Este 2021 Sabemos que fue Un proceso Muy complicado Para todos los músicos Y los artistas En general Pero el que es artista Artista No deja de crear nunca ¿Cierto? Así mismo Bueno Este año Ha sido muy difícil Principalmente En cuanto a lo emocional Porque llegó un momento En que aunque no me lo creas Dejé hasta de ensayar Yo era una persona Que siempre estaba Meticulosamente Preocupado por mis ensayos Por mi preparación Pero Todo esto de la COVID Trajo consigo Un No sé Un Un pesar Que a veces No voy a la esperanza De salir de ello Y más en la situación Que estuvo la provincia En un momento dado En 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 verano En julio Y agosto Por ahí Y un momento En que Pensé que esto Que ni para este año Iba a poder cantar Y como Y como bueno Como ya estoy viendo No he parado de cantar Desde que empecé El mes de noviembre Para suerte Mía Y bueno Para la música En general En nuestro país Y bueno Muy contento De De por lo menos Estar aquí Este es su programa O sea Terminar el año Nada más y nada menos Que en televisión Quien no lo desearía Bueno Nosotros estamos felices De tenerte en el equipo De con todos los acentos A partir de ahora Estarás alternando Con otros músicos Yo los quiero a todos Que podamos tener Cada vez Un músico Así Con una Presencialidad En nuestro programa Porque nuestra gente Lo agradece mucho El mensaje para la familia Bueno Que ya Las puertas se abrieron Y que Llegó el momento De disfrutar De la vida No toda su plenitud Con cuidado Pero Creo que ya Para el 2022 No hay más Chatra Solamente Lo que queda Es disfrutar Y cuidarse Y felicidades Por este fin de año Y las navidades Que también Varen Muchísimas gracias El Dibu Ya usted sabe A partir de este programa Vamos a contar Con su presencia Y sobre todo Con la energía De su música Gracias Gracias Dibu Gracias Vamos entonces Justamente A disfrutar De la música Ahora se va a listar Las manos abiertas Estás aquí Dentro de mí Siempre crea una dirección Siembra en un corazón Soy dueño de sol y arenas De playas y de palmeras De los lugares más bellos Y esta música tan buena Soy dueño ciento por ciento Del calor y la alegría Que se enamore en mi pecho Y libera el alma mía Ven, muévete mi morena Que el ritmo lo pongo yo Y avísale a todo el mundo Que la fiesta comenzó Soy dueño junto contigo De la fiebre contagiosa Carguitando todo tu cuerpo De la forma más sabrosa Soy dueño de lo que tengo Pa' brindarte a los cubanos Y tardar como una fiesta Y el abrazo de un hermano Ven, muévete mi morena Que el ritmo lo pongo yo Y avísale a todo el mundo Que la fiesta comenzó Ya comenzó la fiesta ¡Vamos ya! Ya la fiesta comenzó Pa' que tú lo bailes como yo Pa' que tú lo bailes como yo Pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo doces Que griten las mujeres Si la música está buena Si la música está buena Y el traquito está especial Parar, parar No voy a parar Comenzó la fiesta Yo quiero bailar Para, 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 para Y para ahí Si te haces a ti feliz Pero mi gente que siga Esto no se acaba aquí Parar, parar No voy a parar Comenzó la fiesta Yo quiero bailar La fiesta ya comenzó No se puede detener Siga todo el mundo bailando Que aquí yo les cantaré Ya la fiesta comenzó Pa' que tú lo bailes como yo Ya la fiesta comenzó Ya la fiesta comenzó Ya la fiesta comenzó Pa' que tú lo bailes como yo Ya la fiesta comenzó Pa' que tú lo bailes como yo 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 Mi gente Tiempo de colocar el último acento La ciudad está viva Usted la siente Se mueve Porque así de vital Es este equipo de trabajo Que llega a su último día del año Desde con todos los acentos Pero con el deseo de dejar dos mensajes Que no le falte la alegría Que no le falte el optimismo Que no pierda la percepción del riesgo Que tenemos que seguir cuidándonos Le espero con puntualidad absoluta en el 2022 Llénese de toda esa vibra en el 2022 Llénese de toda esa vibra buena de energía positiva Y por supuesto Y por supuesto no olvide que lo mejor que tiene la vida es que siempre está por comenzar Lindo fin de año Nos vemos el 2022 Todos los acentos Que lleva una caricia Enseñaste un mundo A dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos Que transforme las estrellas en raíces Para el alma De un nuevo amanecer En el jardín De la esperanza Tú me enseñaste a colorear con mi sentido